¡Y el peru entero! ¡Brivicia! ¡Brivicia! ¡Y el peru entero! ¡Y el peru entero! ¡Brivicia! ¡Y el peru entero! ¡Brivicia! ¡Brivicia! ¡Dime Dios mío! ¿Qué voy a hacer? ¡Brivicia! 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 ¡Brivile! Lanzamiento 2005 Los super fieles Jurito Ayacucho Para que más Y no vamos, hay un ruido Oye Salud Carlos Escucha ahí Bueno Bandi Buena Bandi Oye pero que rico Primicia Amigos de Zangaro Gracias Por estar con nosotros Concierto y olvidable Hoy por ustedes